Queridas amigas, amigos y familias, con estos ingredientes que tengo aquí, que ahora os los enseñaré más de cerca, vamos a preparar una sopa de pescado. Aquí tengo hecho un caldo de pescado, como un litro, litro y medio de caldo de pescado, aceite, pan tostado, unas verduras, dos lomitos de rape, unas almejas y unas gambas. Estos son los ingredientes con los que voy a marcar la sopa de pescado. Las verduras que os he enseñado anteriormente, pimiento verde, zanahoria, puerro, cebolla, ajo, lo tengo todo aquí picadito, ¿eh? Y el tomate lo tengo ahí rallado para más tarde. Entonces, ahora ya que tengo aquí la cazuela, con el aceite calentito, 4 o 5 cucharadas de aceite, volcamos aquí toda la verdura picada. Toda estola, ¿eh? La voy a poner toda aquí y rehogamos muy bien toda esta verdura. La vamos a rehogar muy bien rehogada. Cuando esté rehogada la verdura, le añadiremos el tomate rallado. Las verduritas ya están pochadas. Es el momento. Tomate rallado. Es el momento. Pan tostado. Mezclamos todo bien. Verduras pochadizas con el tomate rallado y el pan tostado. Bien. Una vez que tenemos todo esto al punto ya, solo nos queda añadirle el caldo de pescado que tenemos hecho con anterioridad. Caldo hecho con espinas, cabezas de pescado. Le añadimos y esto lo dejamos hervir 20 minutos a fuego normal, ni muy fuerte, ni muy suave. 20 minutos. Después de 20 minutos de cocción a fuego medio, hemos triturado la sopa. Mirad qué buen aspecto le ha quedado. Y ahora le añadimos lo que faltaba, las almejas, las gambas y el pescado troceado. Y aquí, 5 minutos. Hirviendo a fuego suave y tenemos la gran sopa de pescado a punto. Queridas amigas, amigos y queridas familias, la sopa de pescado la tengo a punto. ¿Qué me falta? Servir para cenar con Luisía ahora mismo. Y aquí tengo un invento que lo hemos hecho en un plis-plas. Mirad qué sensación más buena. Un poquito caldito. Ahí. Una. Y aquí una cosa interesante. He hecho mucho. Digo, ¿qué hacemos con lo que sobre? Congelarlo. Y otro día, sacamos, lo hervimos y nos lo golemos. Me voy para la mesa. Que os aproveche.